Música Hola a todos, estamos aquí en el tour del PCM Spain en la etapa de la Paris-Roubaix Lo primero pediros perdón por la calidad de imagen porque no he podido grabar la etapa Y ha sido Jordi el que lo ha hecho y la verdad es que se ve bastante mal Bueno, aquí vemos los diferentes grupos Primero está Boren, luego Traselva Flecha, luego Cancelara, Shabanel y Terpstra Después ya hay otros ciclistas que no son controlados por nosotros Bueno, la etapa ha transcurrido nada tranquila Primero se formó una fuga en la que Markavendish, bueno, el usuario Markavendish que lleva a Lotto Metió a Robelands en la fuga, luego no se organizaban para cazarlo Atacó Radio Shack con el equipo entero Y bueno, pasó lo que pasó, se formó un grupo de 30, presionando a Robelands Luego atacó Terpstra, estuvo bastantes kilómetros solitario Empezó a tirar Radio Shack, sobre todo Rast Y al final acabó atacando Cancelara Y se fueron Shabanel, Flecha y Bonen tras Cancelara Cancelara coge a Terpstra y luego Terpstra y Shabanel a tirar de Bonen y Flecha para llegar a Cancelara Luego se fueron Cancelara, Bonen y Flecha Shabanel y un ataque de Bonen que Flecha no pudo seguir Y Cancelara tampoco Y aquí vemos a Bonen llegar a meta, que llegan solitario y gana Tras él llegará el propio Flecha Que Cancelara no pudo aguantarlo, no pudo alcanzarlo, perdón Segunda posición para Flecha Tercera para Fabian Cancelara Que aquí está entrando Y luego ya entran Terpstra y Shabanel Aquí vemos a entrar a Niki Terpstra Que hace cuarto y Shabanel que llega a la quinto Entonces tres omegas en las cinco primeras posiciones Ya va muy cansado, es el de Bea Shabanel Estuvo trabajando mucho para Tombonen durante toda la etapa Luego ya llega Balan, que ya no lo controla la máquina Breschel, Sagan, el siguiente de los que controlamos nosotros es Gregory Rust, Radio Shack, que lo controla Jordi Que llega... No sé en qué posición llegará Pero bueno, se me cuenta cómo es sexto Porque los otros los controla la máquina Creo que va a llegar octavo No octavo Potzato, séptimo Jusof, sexto Balan Noveno Breschel Décimo Sagan Décimo Sagan Bueno... Pues aquí Rust llevará dúo décimo Y el siguiente es Jorgen Rollands Que es el último que apuntúa al séptimo Le pasan todos en el sprint Como aviones Esto es todo por hoy Mientras que vamos a Rolland llegar Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni